Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. ¡Mira quién llegó! ¡Yanel Arceo! ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El programa sensacional! ¡Yanel Arceo y la mujer actual! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El programa sensacional! ¡Yanel Arceo y la mujer actual! ¡Es la revista familiar! ¡De la radio y la televisión! ¡No te lo pierdas, te digo! Se va noviembre, último día de este hermoso mes que debemos agradecerle muchas cosas. Para nosotros fue el festejo de los 37 años de programa. Ya mañana arranca diciembre, primer domingo de adviento. Y empezaremos a preparar las delicias de los regalos. Y digo delicias porque hoy Vero de la Piedra nos trae precisamente esas recetas, miren, para hacer unas deliciosas galletitas que se desbaratan en la boca. Que son muy de la tierra de su mamá, en el norte del país. Luego vamos a aprender a hacer las tortugas de chocolate, el rollo de dátil y nuez, las trufas rápidas. Todo eso hecho por nosotros puede ser para regalar y puede ser para vender. Así que tengan lápiz y papel a la mano que eso se pondrá muy bien con Verónica de la Piedra. También el padre José de Jesús Aguilar Valdés traerá Mimex, este concentrado de aguamiel que alimenta todas las células del cuerpo. En verdad amo tomar Mimex y recomendar tomar Mimex, que no es un medicamento sino un alimento. Y mis amigos de Promoción Dinámica traen invitación para ir a conocer un desarrollo precioso con terrenos a muy buen precio para no terminar el año sin hacer inversiones inteligentes. Y para quienes quieren regalos, bueno pues hoy tengo algo espectacular. Un libro que es ya un bestseller, Aprendiendo de los Mejores. Tu desarrollo personal es tu destino. Si no aprovechamos el cierre del año para leer a estos grandes, bueno en la portada fíjate aparece Napoleón Hill, aparece Steve Jobs, aparece Deepak Chopra y bueno John Maxwell. En fin, de verdad te lo recomiendo y otro libro de colaborador nuestro que vive allá en España y en Barcelona. Tiene su consultorio y demás, Rafael Santandreu con el arte de no amargarse la vida. Las claves del cambio psicológico y la transformación personal publicado por Grijalvo. Bueno pues a llamar al programa La Mujer Actual si quieres llevarte estos libros. Hoy te damos la bienvenida, mi producción a cargo de Carmelina, Ivette y Paco, mis operadores Ricardo y Héctor. Y hoy es día de pasarlo bien, de disfrutarnos. ¿A dónde vas? A Chignahuapan, algunos a comprar las esferitas para el árbol navideño, para los adornos de la casa, otros se van a cortar el árbol, al bosque de los árboles. Bueno, por favor, vivamos Navidad que ya empieza. Para que el cielo se vista de color, en Navidad, para que llueva semillas del amor, en Navidad, para que alfombres los campos con tu olor, en Navidad, para que cantes con más de una canción, en Navidad, arreburriquito, arreburruado, en Navidad, arreburriquito, que llegamos a Navidad. Dale una mordida a la galleta Paco. A ver, mmm, y bien suavecita. Es que se desbarata en la boca. Hoy viene la experta en cocina, la más conocida y querida en la televisión, en la radio, en todos lados. Un éxito con todo el tema de lo que tú manejas para las marcas, para todas las marcas que buscan en el trabajo que tú haces, la fotografía ideal para su libro. La forma perfecta para hacer sus presentaciones en los almacenes. Sí. Solamente ustedes, con coma y punto, tienen todo ese concepto desarrollado y son únicos en México y los amo. Ay, sí, la verdad. Y ahí está la cabeza, la jefa, Vero de la Piedra. ¡Bravo, Vero! Muchas gracias, qué bonito aplauso, gracias. Qué tamaño de chef. No, gracias. De verdad, este, pues ha sido con mucho amor y con mucho cariño a lo que hago. Acaba de ser su cumpleaños y se cree mucho. El once del once a las once. Y se cree muchísimo, la Vero, mi hermosa. Y te organizaron una fiesta sorpresa. Ya sé, que no fuiste. Pero me disculpe, le dije a la Pau, no voy a poder llegar. Sí, fue una bendición, la verdad, mi fiesta sorpresa. Tu fiesta sorpresa, amiga. Sí. La vida, pues es que, ¿cómo es la canción? La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Dios. Sí, fue algo muy bonito. ¿Por qué vienes tan acompañada, eh? Sí, pues vengo con mi madre, querida, porque traje su... ¡Mi Carmelita, preciosa! ¿Cómo estás? Pues estoy todavía, gracias a Dios. Estás chula. Como que ya no debería de andar por estos rumbo. Calma, mi Carmelita. Pero todavía me tienen aquí, gracias a Dios y bien. De veras, Carmelita, con ese amor que le tienes a la vida. Ah, bueno, eso sí. Tú no vas a envejecer jamás. Nunca. Pues, no sé, pero... Nunca. Pero como que ya es tiempo. No, hombre, ¿para qué nos ocupamos de eso si hay tantas otras cosas que hacer? Sí, la verdad es que soy una persona feliz. Y, pues, Diosito me ha dado esta oportunidad de seguir adelante hasta que me cierre los ojitos. Hasta que él diga. Pero antes hay mucho que hacer. Por ejemplo, enseñarle a cocinar a tu hija, Verónica. Es que, ¿sabes qué? Creo que ella me enseña a mí. Señoras y señores, traigo las recetas de Carmelita. Porque, miren, ella es de Linares, Nuevo León. Sí. Y a Linares, Nuevo León, cuando yo era chica, tengo el recuerdo de unas galletas que se llamaban hojarasca o siento en boca. Y eran unas galletas que se te desbaratan en la boca. ¿Y son? Como ya lo probaste. Ay, son una delicia. Y entonces, hoy traje las recetas de Carmelita. ¡Eh! Hace estas galletas siento en boca. Tortugas de chocolate, que son una delicia. Este, un rollo de dátil y nuez que, bueno, es su especialidad. ¿Cómo ves? ¿Qué tal? Oye, es que esos, mira, todo lo que estás diciendo, lo hacemos para nosotros, pero también lo podemos hacer para regalar y hasta para vender. Ahí te traje tu regalito. Para Navidad, generalmente hago esas cosas para regalar. Puedes abrirlo y ver de qué se trata lo que hay ahí adentro. Y también unas trufas rápidas. Son cuatro recetas muy rápidas, pero miren, miren eso, miren. Vean, aquí están las tortugas, deliciosas de chocolate con la nuez, ya sabes, pero pues estas no se parecen en nada a las que compras por aquí. Estas sí están bien hechas. ¿Tú crees que vas a rogar mucho? Mi amor. Y luego aquí están estos. Lo siento en boca. Lo siento en boca. Bueno, pues entonces arráncate. Ah, rapidísimo. El tiempo se va. Sí, siento en boca. Vamos a precalentar el horno a 180 grados centígrados y vamos a batir en la batidora cuatro barras de mantequilla de 90 gramos. Y una vez que esté acremada vamos a agregar tres y media tazas de harina y un cuarto de kilo de nuez, pero picada, más bien molida, casi polvo, ¿no? Una cucharada de vainilla y solo una cucharada de azúcar glas. Eso es lo padre de esta receta. Después vamos a amasarla, vamos a hacer en forma de bolitas o cuernitos, acomodarlas en una charola para hornear donde le pones nada más una pasadita de aceite en aerosol y la metes de 15 a 20 minutos. Las recetas quedan blancas, no vayan a esperar que se doren mucho. Yo identifico, o sea, empiezas a identificar el olor cuando ya se, cuando ya están cosillitas y las dejas enfriar las revuelcas en azúcar glas y esas son la receta maravillosa de mi mamá que tiene 80 años, por lo menos, 90. La receta, la receta, la receta. La receta desde mi mamá. No me digas, Carmelita. No, bueno, ¿qué más? Imagínate. Pues son una delicia esas galletas. Probé la galleta antes de entrar al aire y ahora estoy probando las tortugas. Las tortugas. Las tortugas, qué bárbaro, qué sabor. Sí. Olvídate de las que compras y en cualquier lugar, estas son las buenas. Mira, vas a vender así. Exacto, eso es lo padre. Oye, está padre, pero nosotros siempre estamos a favor de aprender a hacer cosas que podamos ofrecer, que nos traigan un recursito a la bolsa. Sí, y esta temporada muévanse porque la verdad. Sí, no, mi mami hace rollos, todo el año pasado los vendía. Ay, qué bien. Y hace rollos de chocolate y de datil y nuez. Oye, en cualquier razar huelan. No, y no has probado su bacalao. No, el bacalao de mi mamá es lo mejor que hay en la vida. Por Dios, qué tanto me está floreando. Este año lo tendré que probar, ni modo. Sí. Ni modo, Carmelita. Ya vas. Ya vas. ¿Ves cómo es divina? Ya vas. Es lo que quieras. ¿Qué sigue, mi Vero? Las tortugas de chocolate te vamos a acomodar en una charola con una hoja de papel encerado. Cuatro nueces en forma como si fueran un cuadrito, como si fueran las patitas de la tortuga, como están ahí en esa que tiene Janet. Y le vamos a poner un pedacito de chicloso. Es una bolita. Este chicloso lo puedes comprar en las materias primas. Te venden el chicloso ya hecho para esto. Y entonces lo pones sobre así los cuadritos. Lo calientas un poquito. Y yo lo pongo 10 segundos, 20 segundos en el microondas, nada más para que se afloje un poquito este chicloso. Y le pones una cucharada de chocolate derretido. Puede ser claro, blanco, oscuro, el color que quieras. Este chocolate está delicioso. Y bueno, yo lo que hago es ponerlo en el microondas a derretir el chocolate. Esto se hace muy fácilmente. Pero recuerden que hay que estarlo moviendo cada 20 segundos, 30 segundos. No más de 40 segundos, un minuto, porque se quema muy rápido. Y luego el chocolate, cuando lo sacas, no pierde su forma. Hasta que no lo mueves, ya ves que está derretido. Por eso la gente lo quema. Entonces salen los pedazos de chocolate, les van a salir igualitos. Pero lo mueven, lo mueven, lo mueven. Y se llama paletear, que lo paleten, que esté sonando. Esto hace que el azúcar no se separe de, y no se vea blancuzco a veces el chocolate. Entonces hay que moverlo, moverlo, moverlo. Y bajarle la temperatura, esperando un ratito. Y yo lo que hago es poner con mi dedo un poquito de chocolate y te lo pones aquí. Arriba del labio. Aquí. Y cuando sientes el chocolate a la misma temperatura que tu piel. Ya está. Ya está listo para ser trabajado. Mira, qué bueno está ese. Eso se llama temperar. Secretazo. Aquí está, en vivo, y a todo color, Verón de la Piedra. Y Carmelita también. Sí. En La Mujer Actual, enriquecemos tu tiempo. Llámanos. 5551-66-3403 y 800-800-0970. Conéctate y opina a través de nuestras redes sociales. Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual, figura pública. Twitter, arroba la mujer actual. E Instagram, Janet Arceo y la mujer actual. Dice Tere Burgos, las estoy escuchando. Buenos días, se me hace agua la boca. Tere, vete a comprar los ingredientes y prepara las galletas. Porque están de lujo. No, están facilísimas de hacer, además. Está muy fácil de hacer. Y con una receta te salen un buen. Hazlas chiquitas, las bolitas, porque a veces, o sea, no sé. Se llaman ciento en boca, así le dice mi mamá que le decían. Allá, en Linares, así se llaman. Y yo las conozco como jarascas también, o jarascas. También o jarascas. Pero de veras se desbaratan en la boca. Ay, es una cosa impresionante. Sí, de veras, muy ricas. Y puedes ponerlas en bolsitas ya de, primero en un celofancito. Miren, esta. Y luego ya compras unos costalitos navideños de, ya sabes, de telita. Y ya le pones ahí las galletas, lo que te pidan. Tú ya tienes varias cosas que ofrecer. Ajá. Y te lanzas. Mira, Vero siempre tiene esta invitación. Nos has enseñado a hacer tacos de canasta, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, nos ha enseñado a hacer un montón para hacer taquizas. ¿Qué no nos has enseñado en tantos? Sí. ¿Te acuerdas que nos fuimos? Hace poco salió la fotografía. Hace cuatro años o hace de. Ajá. ¿Cuántos que fuimos a Coma y Punto? Y aprendimos a hacer, creo que el pavo. Ya deberías de regalarles otra clase. Estuvo impresionante. A tus radioescuchas. ¿A poco eres capaz de invitarlos? Sí, por supuesto. ¿De que armemos un grupo? Sí. Y nos vamos a Coma y Punto. No, sale. Sería padrísimo. Los chefs que tienes son puros chavos, ¿verdad? Sí, somos puros. Son puros chavos ingenieros en alimentos y chefs y mercadólogos. Entonces, hacemos una combinación ahí rara, perfecta. ¿Está tu sobrino? Sí, que es mi socio. ¿Qué es tu socio? Que es ingeniero en alimentos. Entonces, las dos especialidades fueron que, por lo que nosotros llegamos a construir Coma y Punto para las marcas. Exactamente. Y de veras, desde que nacieron, con mucho, mucho éxito. Porque hay experiencia y talento y hay juventud, mucha creatividad. Eso. Se les sobró una y mil cosas. Qué bárbaro. Y las marcas enamoradas de ustedes. Sí, la verdad. Entonces, fíjate, ahí tienes a los cuates de Mave, ¿no? Sí, te hacemos algo. Sí, estamos haciendo cosas para Mave. Tefal siempre ha sido tu cliente también, o por muchos años lo fue. Fue. Fue durante muchos años. ¿Te acuerdas que hasta un tiempo fuimos a una de sus cocinas a hacer las secciones de cocina que nos íbamos allá por Polanco? Sí, hace años. ¿Qué no hemos hecho tú y yo? Ay, no, bueno, Yanet. Qué cosa. Cuando teníamos cocina aquí en el estudio, en Teleformula, también venías a cocinar acá. Ah, sí, claro. Y luego nos quitaron la cocina y dijiste, no importa, de todas maneras podemos seguir cocinando. Siempre buscas la manera fácil de cocinar. Sí, me gusta hacer práctica, fácil, rápida. Y ahora que viene Navidad, hijo, yo siempre me facilito las cosas lo más posible. Sí, tú usas el microondas y muy bien. Usa el microondas, sí. El microondas hay que verlo como una herramienta de lo demás. Digo, no haces todo ahí. Claro que sí. Pero ayuda. Hago hasta el pavo ahí, aunque no lo creas. Qué bárbara. Pero en verdad es que hoy hay tantas cosas. Hay unas ollas nuevas, maravillosas, eléctricas, que te ayudan mucho. Y todo lo cocinas ya muy fácil. Más fácil. Pero el bacalao lo sigues haciendo la antigüita Carmelita, ¿o qué? A ver, el bacalao ahí sí. No, el bacalao de mi mamá es una cosa. No quieren, si quieren que les dé la receta. De verdad, eso sí es un regalazo. Para todas tus radioescuchas. No, imagínate. Sí, es un bacalao diferente. No es el tradicional. De que, bueno, ese ni me gusta, la verdad. El de los chiles güeros y las alcaparras y esas cosas. Es diferente. Pero lleva piñones, almendras. Lleva piñones. O sea, que es un bacalao fifí. Uf. Es delicioso porque no es el sabor del otro, definitivamente. O sea, es otra cosa. Yo nunca lo he probado en ningún lado. No lo he visto en ningún lado el bacalao de mi mamá. No sé dónde lo saco. Porque lo hago uno más cada año. Es otra cosa. Eso. No, pero oye, tienes que ahorrar varios meses para comprar los piñones y comprar las almendras. O sea, le pones un poquito, le pones cincuenta gramos. No, que cincuenta gramos. O cincuenta gramos. O cincuenta gramos. O cincuenta gramos. No, le pones cincuenta gramos a un plato, mamá. Mira, en esta ocasión hice dos bacalaos y compré trescientos cincuenta gramos de cada cosa. Ah, pero tú quisiste echarles todos. Y se acabó entre los dos bacalaos. Pues sí, entonces. ¿Cómo se da? Pero bueno, es para nosotros. Eso, eso. Porque ese imagínate en cuánto tendrías que venderlo. Pues es muy caro, muy caro. Muy caro. Porque lleva, oye, lleva piñón. Y le pones el rosita. Lo bueno es que es una vez al año. Del rosita. Del rosita, las pasitas güeras y la almendra lajeada. Y lleva muchas cosas, mucho aceite de olivo. Pero comes eso y es una cosa increíble. Oye, ¿y ese lo dejamos para otro día? Pues si quieres, te lo damos otro día. Sí, porque uno nos va a dar tiempo. No. Hoy nos vamos con lo que trajiste. El rollo de dátil y nuez. Ahora. Ay, ese por favor. Mi mamá lo hace y le queda buenísimo. Bueno, una lata de leche evaporada se pone a hervir con media taza de azúcar. Y ya que esté hirviendo y que haya reducido, no sé, un poco. Vamos a agregar un kilo de dátil sin hueso, bien picadito. Después lo vamos a estar moviendo y moviendo y moviendo hasta que se empiece a espesar un poco la mezcla. Luego le agregamos dos tazas de nuez finamente picada y lo vamos a ir dejando enfriar. Para que nosotros podamos hacer el rollo fácilmente le podemos agregar galletas, pero son polvorones de naranja. Y eso hace que la masa, la consistencia de la masa te ayude a formar el rollo. Y es un sabor muy rico que le das un toque a naranja muy sabroso. Y una vez que haces el rollo, lo revuelcas en azúcar y lo envuelves. Lo pasas en el azúcar y luego ya, a ver, lo que tienes que hacer. Porque digo, es tuyo, lo puedes probar. ¿Es mío? Sí, claro. Oye, ¿este lo envuelves qué? ¿En papel aluminio primero? Este es regalo de mi mamá. No. Y en el coche tengo un regalo que te mando a ver ahorita. Te digo que es la suerte de tener a amigas queridas. Sí. Oye, y ayer vi a Laura Castellot, que ustedes fueron vecinos por muchos años. Sí, ufa. Ufa, que sí. Vi a Laurita Castellot y le dije, voy a ver a Vero mañana. Y les manda besos y abrazos. Y no se ve que iba a ver a Carmelita. Porque, de veras, los Castellot y los... Pues éramos las dos familias. O sea, mi papá y su papá trabajaron juntos toda la vida. Sí, no, bueno, ya sabes que mi marido era, a ver, no. De los iniciadores de la radio y la televisión. Sí. Entonces, ustedes, las familias, porque en ese tiempo... Éramos familias. Era muy relación de familias. Sí, totalmente. Éramos amigos de todos los compañeros de Mario. Don Gonzalo y su esposa juntos hasta el final de su vida, igual que tú con don Mario. Así es. Hasta el final de sus vidas. Así es. Qué bonitas familias, qué bonitos matrimonios. Uy, sí. Mira, estoy aquí abriendo. No, tienes que abrirlo. Y por favor, véanle la cara cuando lo pruebe, por favor. Igual hay la otra receta, Vero. Ah, unas trufas bien rápidas, esas están buenísimas, porque van a derretir 350 gramos de chocolate amargo. Lo van a paletear, que es lo mismo que les decía. Paletearlo es hasta que suene tac, 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 así a la hora que lo están moviendo con una palita para bajarle la temperatura. Temperarlo, lo ponemos abajo de la nariz y arriba del labio para saber que está a la temperatura el cuerpo. Y entonces vamos a batir por otro lado 250 gramos de queso crema. Se agrega el chocolate y ya, formamos las bolitas. Y estas bolitas las pueden revolcar en nuez picada o en cocoa o en azúcar glasa o las pueden trampar. Trampar es un término de chocolatería que se refiere a que haces la bolita y después con un tenedor o una herramientita especial la metes a chocolate derretido, la sacas y la pones en una charola. Eso se llama trampa. Ah, eso yo no sabía. Sí, queda atrapado. Queda cubierto con una cubierta de chocolate que puede ser, si es oscuro el centro, puedes hacerlo blanco o claro. Y es una sorpresa. Ajá, unas rayitas así encima lo decoras, se ven divinas y de verdad es una receta súper rápida. Y compras tus capacillos y ya los vendes. Los pones también en, los puedes poner así aquí o en una canastita o algo porque son trufas. O en las bolsitas estas de celofán. De celofán, son una maravilla. Miren el rollo, cómo se ve de bonito. ¿Dónde han visto un rollo así? Los que, los que yo he visto que compras en todos lados. No se le ve el dátil. No se le ve el dátil. Pero mira aquí cómo está. Esto es una maravilla. Oye, verón. Handmade for my mother. Pues sí. Porque yo en lugar de tener un cuchillo aquí. Sí, porque ahora sé que con las puras manos. Más lo hace. Ay. No hay otro igual. Yo dije, hoy les voy a llevar a probar. No hay otro igual. De verdad. Qué rico está. Sí, la verdad que sí. Por favor, hagan sus recetas. Ya hay que empezar. Ya hay que empezar. Domingo, primer domingo de adviento. Ya nos vamos con nuestra corona, sus velas. Empezamos a decorar la casa. Y mi mamá siempre decía, a ver, y mientras pones el nacimiento, ¿a qué huele, Janet? Debe oler a canela. Debe oler a... Exacto. A las galletas que estás preparando. Esa es la fiesta. El ponche. Ahogar. El ponche no puede faltar. El hogar. Lo dijiste muy bien. Ahogar. Ahogar. Y eso, ¿quién lo pone la mamá? Sí. Sí. La karma, la hoguera. Qué bendición. Donde hay una mujer, siempre va a haber en torno a la cocina, todo mundo metido ahí. Ahí se platica, ahí se llora, ahí se... Hay todo. Se resuelve en la vida, todo. Y si está ahí la mamá... Ya esto. La volteamos a ver y ya. Es una gran bendición. Todo se cura, ¿verdad, amiga? Mi mami, aunque dice que ya dice, ay, yo ya no me quiero, ¿no? Porque así dice, ya no quiero, quiero estar dormidita y a veces un día no despertar. No, no. Pero... No, mi Carmen. Pero, pues, quiero decirles que, pues, tiene derecho a pensar eso también, ¿no? Pero nosotros somos mucho de hablar de eso. Entonces, le digo, a ver, mami, pues, sí, pues, igual si eso decir. Y si eso va a pasar, pues, va a pasar. No, es que te voy a pedir un favor. No lo tengo que decidir yo. Vas a venir por mí. Mi reina. Tenemos ese pacto. ¿Qué regreso, tú crees? Las amo. Esta presencia de las dos hoy es uno de los máximos regalos. Que viva la vida. Ella nos enseñó a vivir. Eso. Nos enseñó a aceptar. Tiene abierta la conciencia y todo lo que te dice es lo correcto. Oye, si te quieren preguntar algo, ¿a dónde? Por favor, a Chef Vero de la Piedra en Facebook. ¿Les puedo dar el teléfono de tu oficina? El teléfono de mi oficina. Ahí, por favor, me dejan recado o algo. Yo me comunico sin problema. 55-56-87-19-99. Ay, Vero, triunfaste, ¿eh? 56-87-19-99. 1-999. Exacto. Gracias. En La Mujer Actual, enriquecemos tu tiempo. Llámanos. 55-51-66-3403 y 800-800-0970. Y así, así, casi sin sentir, ya se va noviembre, padre. Último día de este onceavo mes del año. Buenos días. Buenos días y bienvenidas las buenas noticias. Bienvenidos los abrazos, los besos y las recomendaciones porque todo mundo tenemos algo bueno que compartir con los demás, ¿no? Claro. Y mucho que recibir también de los otros. Mucho que recibir. Mañana, primer domingo de Adviento, padre. Así es, el tiempo que nos recuerda que la vida es hermosa, pero todo tiene un tiempo, es limitado. Y el Adviento nos recuerda la llegada de la Navidad en cuanto a un recordatorio que Cristo vino al mundo un día, pero también nos recuerda que un día nos vamos a encontrar con Él. ¿Cómo va a ser ese encuentro? ¿De angustia porque hicimos todo mal o de alegría porque hemos seguido lo que Él nos ha pedido? Y bueno, pues ya llegará ese momento, pero hoy, hoy aquí estoy, con mis 30, con mis 15, con mis 8 o 60 o 90 años. Así es. Y cómo me siento, tenemos que preguntarnos primero eso, cómo me siento en cada rebanadita de pastel, en lo emocional, cómo me siento físicamente. No hagan recuento de achaques. Vean todo lo que tienen, agradezcanlo. Gracias, Señor, porque tengo este cuerpo que todavía me lleva, me trae, a veces con la ayuda del bastoncito y demás. Pero también me recuerda que puedo hacer mucho más por esta vida, cuidando mi alimentación, cuidando mi salud. Así es. Yo regreso rápidamente al tiempo de Adviento solamente para decir esto. Será el momento en que nos encontremos con Cristo cuando tengamos ya el juicio final. Pero algo interesante puede pasar. Cristo, cuando lleguemos a Él, va a decir, oye, tú no tenías que haber llegado ahorita. Tú tenías que haber llegado dentro de 5 o 6 o 7 u 8 años. ¿Qué pasó contigo? Es que no me alimenté bien. Es que no me cuidé al cruzar la calle. Es que no me cuidé al bajar las escaleras. Hay que cuidar la vida. Y la mejor forma de cuidarla es alimentándonos adecuadamente. Pues sí, porque somos lo que comemos, padre. Por eso insisto, el concentrado de aguamiel Mimex, que el padre José pone aquí al centro de la mesa, es un alimento muy completo. Va a todas las células del cuerpo. Se toma muy fácilmente. A nadie le parece incómodo el sabor. Al contrario, a los niños, a los jóvenes, a todos nos gusta como sabe Mimex. Tres cucharadas soperas al día si somos adultos y verán qué energía. No debemos esperarnos a tener algún problema de salud para empezar a tomar Mimex. Mimex es un alimento. Tampoco tiene que tomarlo usted por tres meses y luego descansar. Y luego, no, 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 no. Se toma desde que empieza usted a sentirse muy bien. Es que se siente luego, luego el cambio. Se sigue tomando Mimex sin problema. Además, no es un alimento caro y es muy, muy efectivo. Pero fíjese que me gustaría presentarle esta mañana, padre, a Micaela Gudelia Valencia. Ella está en la línea telefónica para compartirnos su experiencia desde que toma Mimex. Vamos a escucharla con gusto. Hola, Micaela, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, señorita Yanet. ¿Cómo está? Nosotros muy contentos de escucharla, ¿verdad, padre? Claro que sí. Esperamos escuchar su testimonio, seguramente de algo maravilloso. Adelante, por favor. Así es, padre José de Jesús. Me da mucho gusto escucharlos. Y decir mi testimonio que tiene, bueno, que para mí en Mimex es una maravilla. Lo tomamos aquí en casa de hace dos, tres años más o menos. Y pues a mí me ha servido, a mí en lo personal, me ha servido para el estreñimiento. Y tenía un poco alto los triceros y ahí vamos, ahí los llevamos. Entonces, cuando no tenemos en casa, como que lo extrañamos y ahí luego corremos a la iglesia a traerlo. Porque ya es una costumbre, ya se nos hizo costumbre tomarlo porque nos sentimos muy, muy bien. ¿Cómo ve? Ya se les hizo una costumbre tener el cuerpo bien alimentado. Así es, así es, ¿no? Y el día que no lo tomamos, pues como que el cuerpo protesta, como diciendo, algo te falta. Exactamente. Eso nos decía el padre la otra vez respecto a que aunque intentemos llevar una dieta equilibrada, pues ya no es como antes, padre. No. Los alimentos también se han transformado y hay que darle una ayudadita a lo que comemos para que de verdad estemos fuertes y con un buen sistema inmunológico y todo. Así es, los alimentos ahora tienen pesticidas, insecticidas, les ponen cera a veces, los cortan antes de tiempo. Y el extracto de agave Mimex es totalmente orgánico, natural, sin ningún añadido químico y con todas las propiedades que ayudan precisamente como la inulina a tener buena digestión. Los niveles altos de glucosa se mantienen bajos por su bajo índice glicémico. Los flavonoides ayudan a tener una muy buena circulación y otras cosas más. Así que por eso nuestra amiga el día de hoy está diciendo, estoy contenta porque me encontré a Mimex y me cambió la vida. Y lo compra entonces ahí en la parroquia de San Cosme y San Damián, ¿verdad? Sí, señorita Yanet, ahí nos vamos a comprarlo. Ahí ya yo lo recomiendo a mis amistades, a mi familia. Pues si no me hacen caso, es su problema, pero yo no me voy a salir. Y usted nos está recomendando ahora a través del micrófono a todas las personas que están en sintonía con nosotros. Vivan en donde vivan, en Estados Unidos o en cualquier lugar de la República Mexicana. ¿Cómo ve, doña Micaela, eh? Así es, señorita Yanet, yo lo recomiendo porque les digo, es una maravilla. Es un alimento que no lo suye nada porque aunque, por ejemplo, mucha gente dice que toma miel, no es que no es lo mismo. Yo les digo, yo les digo, es que no es eso. No es eso. No es miel, no es miel, es un alimento, un suplemento alimenticio. Muy bien dicho. Te suple cualquier otra cosa. Bravo, Micaela, ya sabe mucho de Mimex y bueno, sobre todo porque lo usa. Le mando un abrazo muy cariñoso y que esté muy bien, mañana ya empezando el Adviento, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, señorita Yanet. Un beso. Sí, y anticipadamente un abrazo de felicidades por Año Nuevo. Igualmente y una linda, linda Navidad, ¿eh? Al Padre José de Jesús que luego lo pesco por ahí, por la iglesia. Muchas gracias y bendiciones. Hasta siempre, Micaela. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué linda. Bueno, pues así como lo dijo doña Micaela Gudelia Valencia, vayan a la parroquia de San Cosme y San Damián, Serapio Rendón, número 5, Colonia San Rafael. Recuerden que en la oficina de la parroquia, todos los días de la semana, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, tienen el servicio de poner a la venta Mimex. Puedes ir y comprar una botellita, dos, tres, las que quieras. Ahora tú me dirás, ah, pues sí que a gusto para quienes viven en la ciudad, pero yo vivo en otro lugar de la República Mexicana. Bueno, puedes recibir por caja Mimex. Llama a los teléfonos de la oficina de la parroquia de San Cosme y San Damián. 55-55-66-7744, 55-55-66-7744 y 55-5705-5939, 55-5705-5939. Ahí te van a decir en dónde depositas el dinero y te llega una caja con 12 botellitas de Mimex. Ahora, padre, para Estados Unidos. Muy simple, me envían a mi correo padrejosedejesus.com, padrejosedejesus.com, un correo y a la vuelta yo les enviaré no solamente el banco en México o en Estados Unidos donde pueden depositar, sino también información, videos, preguntas y respuestas para que se sientan totalmente seguros. En el convento de las Madres Adoratrices en el sur de la Ciudad de México, en la calle Lerdo de Tejada, 149 Colonia Guadalupe Inn, también tienen a la venta Mimex. Cualquier duda que tengas respecto al horario del convento y demás, llama al 55-56-62-5147. 55-56-62-5147. En Guadalajara hay dos líneas telefónicas, a ambas puedes pedir Mimex, la que te conteste primero, 33-12-30-1875, 33-12-30-1875 y 33-36-60-5800. En Ciudad Juárez tienen Mimex en el 656-377-3645, 656-377-3645. Insistimos en dar estos teléfonos y estos lugares para que no compres Mimex pirata. Sino en lugares autorizados en donde está el verdadero Mimex, como por ejemplo, allá en Jalapa, Veracruz, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el dique en Jalapa, Veracruz, en La Paz, Baja California, padre. Allá lo encuentran en el Convento de San Miguel Arcángel, en el 612-124-0083, 612-124-0083. En Morelia, en el Centro Claretiano de Salud Integral, en el 443-328-0853, 443-328-0853. En Querétaro, al teléfono 442-404-1118. Repito, 442-404-1118. Recuerda, busca Mimex, el auténtico. Si tú, cuando compras Mimex, no recibes este tríptico en donde viene información, basta, suficiente para contestar tus dudas respecto a Mimex. Y ahí aparece la fotografía del padre José de Jesús Aguilar Valdés. Este es el bueno, este es el auténtico Mimex. Recuerda que siempre de lo bueno, tratan de sacar algo, pero nada más para engañar a la gente. Así es. Y aquí lo que queremos es que nuestras amigas y amigos que escuchan el programa y que quieren empezar a sentirse mejor, a tener mucha energía. Si ya están en un tratamiento porque tienen una enfermedad y el médico les dio su tratamiento, en paralelo empiezan a tomar Mimex o si ya lo estaban tomando desde antes, mucho más pronto se van a sentir bien. Así es. Imagínate además que un tecito de canela con Mimex te sabe a ponchecito en estos días. Ay, qué rico, padre. Simplemente el tecito, mi cucharadita de Mimex en la noche y a dormir espléndidamente. Qué buena receta, me encanta. Pues padre, a mí, mi mamá, me Mimex. Gracias por todo, me encantó verlo. Que Dios les bendiga. Gracias. Bueno, padre, pues mañana llevaremos a bendecir nuestra corona de Adviento. Yo me voy allá a la parroquia de San Cosme y San Damián en todas las misas, ¿verdad, padre? En todas las misas se van a bendecir las coronas, así que llévelas y si no puede llevar la corona, las cuatro velitas nada más, más fácil. Exactamente. Y puede ser la corona del año pasado, padre. Claro que sí. No tengo que gastar en una nueva, ¿verdad? No, no, no. Incluso las cuatro velitas se pueden poner sin coronita. Ándele, gracias, padre. Bendiciones. Quédense conmigo. Soy Janet Arceo y esto es La Mujer Actual. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Escucha nuestro podcast a la hora que quieras a través de Spotify, iTunes y YouTube. Janet Arceo y La Mujer Actual. En La Mujer Actual enriquecemos tu tiempo. Llámanos 5551-66-3403 y 800-800-0970. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Se acaba noviembre, mañana empieza diciembre y yo le pregunto a todas mis amigas y amigos, van a dejar que se vaya el año sin hacer una inversión todavía más inteligente de todas las decisiones que hayan tomado en el año. Me estoy refiriendo a ver que tu dinero crece. Me estoy refiriendo a algo que recomiendan mucho los expertos en finanzas, invierte en un bien raíz. Hoy tengo el gusto de recibir a mi amigo Marco Antonio Ortiz, gerente de ventas de promoción dinámica y nos trae muy buenas noticias porque hay que empezar el mes de diciembre, el último del año, mi querido Marco, haciendo una inversión que valga la pena. Así es Janet, claro que sí, como bien lo dices tú. Buenos días Janet, buenos días Janet y a todo tu apreciable público, gracias por escucharnos, realmente hemos tenido un excelente resultado y como bien lo dices tú, hay que empezar mañana, que ya es primero de diciembre, invirtiendo en un bien raíz. Y qué mejor que en un lugar lejos de la contaminación, rodeado de naturaleza, a un kilómetro de un lago natural, a 1200 metros de los baños termales de Ixtatlala, que dicen que está padrísimo, otra palomita. Así es Janet, fueras palomitas vamos a hacer aquí y es propiedad privada y escritora pública ante notario público. ¡Guau! O sea que me estás llevando a un lugar que de verdad vale la pena conocer para que vean unos terrenos preciosos. ¿A cuánto tiempo de la Ciudad de México? Estamos a dos horas aproximadamente, la camioneta se va con seguridad, se va a un paso bastante agradable y que más que nada disfruten de todo el recorrido. Estamos hablando del municipio de Chietla, Puebla, pero está colindando con el estado de Morelos. Al colindar con Morelos y está, bueno, es que está pegadito a Morelos. Está el clima de Morelos en Puebla. Así es, está el clima de Morelos en Puebla y vamos a disfrutar de todo lo de Morelos, pero entramos un kilómetro solamente a Puebla, o sea que la comida es de Morelos, el clima cálido es de Morelos. Todo el recorrido, las haciendas, los balnearios, todo lo que está cerca pertenece a Morelos, a excepción de los baños termales de Ixtatlala. Eso sí pertenece a Puebla y les va a encantar, les va a encantar, es un lugar que la gente está yendo, ya es la cuarta sección que estamos vendiendo. Hemos tenido un excelente resultado porque tenemos un precio inigualado. Muy bueno, estamos hablando de Villas de Monte Carlo, sección Los Agaves. Miren, les vamos a platicar algo ya, nos ha descrito muy bien lo que encontramos alrededor de este lugar, Villas de Monte Carlo, y esta sección Los Agaves. Pero no hay como conocer. Yo creo que con todas las palomitas que le pusimos a la descripción del lugar, mucha gente dirá, oye, pues yo ya quiero preguntar cuánto cuestan, qué tamaño tienen los terrenos. Les vamos a dar toda esa información, pero antes quiero que anoten un número telefónico, porque los asesores ya están recibiendo llamadas para despejar cualquier duda que tengas respecto a Villas de Monte Carlo, sección Los Agaves. El teléfono que yo tengo aquí es 5544-27-1900. 5544-27-1900. Por si te quedan dudas respecto a lo que vamos a comentar más adelante, llamas y te van a aclarar cualquier situación que tú quieras para ya darle pie a la visita. Es más, mañana vamos a ir a conocer. Así es, mañana vayan, conozcan, es gratuito para dos personas. El objetivo es de que vayan, conozcan el terreno, pisen el terreno que se van a quedar y lo puedan apartar inclusive en ese mismo momento. Vamos a hablar de un terreno de 200 metros cuadrados que normalmente mide 10 metros de frente por 20 metros de fondo y vamos a seguir tirando la casa por la ventana como dicen. Nos has dado muy buen precio aquí en Villas de Monte Carlo. Vamos a seguir manejando a 45 mil pesos el valor total del terreno de 200 metros. 45 mil pesos, no, no es el enganche, es el precio total de un terreno de 200 metros cuadrados en Villas de Monte Carlo, sección Los Agaves. Ahora no tienes que pagarlo de contado. Si puedes, bueno, pues hablas allá con mis amigos de Promoción Dinamérica y te van a hacer un súper, 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 súper descuento. Así es. Pero a ver, si cuesta 45 mil pesos y yo no tengo para pagarlo de contado, ¿cuánto pago de enganche? Únicamente 13 mil 500 pesos. Fíjate, súper bien. Y luego vámonos a 32 meses. Me gusta esta cantidad de meses porque baja la mensualidad. Así es, estamos hablando de menos de mil pesos mensuales, Yanete, estamos hablando que serían mensualidades fijas y sin intereses de 985 pesos a 32 meses y pagando el enganche se les entrega la posesión del terreno. Si haces la cuenta de 32 meses a 985 pesos más los 13 mil 500 que das de enganche, son los 45 mil pesos que nos dijiste. Aquí no hay letra chiquita, es todo muy claro y desde la primera mensualidad hasta la número 32 pagas exactamente lo mismo. Así es. Queda congelado. Visiten Villas de Monte Carlos, sección Los Agaves. Mira, deja tu cochecito guardado, puedes ir con un acompañante y salimos mañana de aquí de la estación Coyoacán del Metro. Así es, Yanete, a las 9 de la mañana al lado de Radio Fórmula. Llamen ya, los están atendiendo los asesores. Es gratuito para dos personas y volvemos a repetir. Está ubicado el desarrollo en Chietla, ya pertenece al estado de Puebla, colindando con el estado de Morelos. A dos horas aproximadamente de la Ciudad de México, a 300 metros está la escuela de golf Las Maravillas. A un kilómetro el lago natural, a 1.200 metros los baños termales de Iztatlala. A 1.200 metros la presa Callehuacán. Es propiedad privada. Asegurado que hay agua, ¿verdad? Y escritura pública antenotario. Tenemos el uso de suelo, es mixto, es habitacional y comercial. Ah, otra ventaja. Es otra ventaja, Yanete. Y les va a encantar, vayan mañana, llamen ahorita, los están atendiendo los asesores, pero el objetivo es de que vayan mañana y conozcan. Yo estoy de acuerdo en todo lo que has dicho y quiero que mis amigos vayan. Hoy es 30 de noviembre, hoy se acaba el mes. Vamos a ir mañana, que ya es diciembre, pero tú nos puedes mantener el precio que por aniversario del programa La Mujer Actual, que todavía seguimos celebrando. Y porque, bueno, pues tuvimos el buen fin, tuvimos un montón de promociones. Yo quisiera que quienes llamen hoy para ir mañana todavía aprovechen el precio que hiciste comprando, no un terreno, sino dos, que nos diste un precio muy especial. Ah, ok, Yanete. Vamos a aventarnos ese... Sí, porque van a llamar hoy. No, mira, eso ya lo arreglas tú. Pero mira, si llaman hoy, todavía estamos en noviembre y tú puedes prolongar esta promoción que ha tenido un éxito bárbaro. Claro que sí, Yanete. Bueno, comprando un terreno de 45 mil pesos en facilidades de pago, el segundo lo vamos a manejar al 50% de descuento. O sea, 45 mil, el 50% serían 22 mil 500 pesos, les costaría el segundo terreno e igual lo vamos a manejar en facilidades de pago. O sea, el primer terreno en 45 mil pesos, el segundo en 22 mil 500, o sea, dos terrenos en Villas de Monte Carlos, sección Luz Agaves, por solo 67 mil 500 pesos. Así es. Dos terrenos, ¿eh? ¿Vas a dar un enganche de cuánto? El enganche quedaría ya de los dos por 20 mil 250 pesos. Magnífico. Y nos seguimos yendo a 32 meses sin intereses. ¿Cuánto pagaría por los dos terrenos? 1,477 pesos, Yanete. Ni 1,500 pesos. No. Fíjate, y eso desde la primera mensualidad hasta la última pagando 1,477 pesos y no es uno, son dos terrenos, son 400 metros cuadrados. Y puede ser el terreno pegadito al que te gusta o puede ser en otra parte. El objetivo es de que el primero le sale a un precio normal y el segundo a mitad de precio, como tú lo dices, Yanete, que donde quiera escoger el terreno de los 108 terrenos, que ya claro, ya llevamos bastantes vendidos, pero donde quiera la ubicación donde le haya gustado, puedes escoger uno y si el otro lo quieres escoger pegadito o separado. Adelante, no importa. Mire, créame, cuando conozca Villas de Monte Carlos, se va a enamorar. Salimos mañana en punto de las 9 de la mañana de la estación Coyoacán. La intención es que vayas con un acompañante, tomar decisiones inteligentes, llévate dinerito en la bolsa para dos cosas. Una, para apartar el terreno o los terrenos que te gusten, por si aprovechas la oferta de los dos terrenos con este precio, y también un poquito de dinero para que antes de regresar comamos por ahí algo y ya llegamos a la Ciudad de México a buena hora. Salimos a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, Metro Coyoacán, gratuito para dos personas. ¿Con cuánto reservo un terreno? Se puede reservar el terreno allá con dos mil pesos y eso va a cuenta de enganche, pero el objetivo es de que reserven ese terreno que a usted, señora o señor, le haya gustado. Y ya regresando, vemos todos los detalles, los contratos son muy claros. Así es. No conozco a una sola persona que le haya comprado a promoción dinámica y nunca nos ha llegado una queja. Son atentos, son generosos, tienen buen humor. Vas a ver qué clase de anfitriones te vas a encontrar mañana. Hay muchas personas del público que ya conoce promoción dinámica. Así es. Si ustedes nunca han comprado a promoción dinámica, háganlo ahora. 55 44 27 19 00. 55 44 27 19 00. Si quieres comprar los terrenos en pago único, así de contado, te van a hacer un descuento adicional porque nada más digo yo, todavía ni le pregunto a Marco, pero yo creo que sí. Sí, les hacemos un descuento especial. Hemos tenido un excelente resultado con todo tu público y la verdad se los agradecemos de corazón. Gracias a ti, Anet. Felicidades nuevamente por tu 37 aniversario. Por eso es que estás prolongando, amigo mío, esta fiesta de precios. De verdad, amigos, esta promoción solamente la traen mis amigos de Vigas de Monte Carlo, Sección Los Agaves, a este programa. Si cuando llamas y pides informes, no dices que eres radioescucha de la mujer actual, no te van a respetar estos precios, son solamente para radioescuchas de la mujer actual que se ven beneficiados haciendo inversiones inteligentes. Nada como comprar un terreno aquí, Vigas de Monte Carlo. Repetimos el teléfono. Claro que sí, Anet. 55 44 27 19 00. Te vas a llevar dos terrenos por 67 mil 500 pesos con un enganche de 20 mil 250 pesos y 32 meses sin intereses de 1 mil 477 pesos. Pero llama ahora mismo 55 44 27 19 00. Bueno, Marquito, me saludas al público que mañana va contigo para conocer y hacer buena inversión en Vigas de Monte Carlo, Sección Los Agaves. Claro que sí, Anet. Gracias a ti, a todo tu aprecio del público y excelente día. Que lo pases increíble. Buen sábado. Gracias. A ustedes, gracias por su sintonía. Los espero en el siguiente programa que voy a hacer en las, ya, en unos minutitos me cambio a la 1470, otro programa que te va a gustar. Adiós. Sintonízanos todos los días en punto de las 10 de la mañana a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula, 1470 AM. Y por www.radioformula.com.mx. Yane Terceo y la mujer actual, la revista familiar de la radio por excelencia. Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. ¡Mira quién llegó! ¡Mira quién llegó! Y la mujer actual, sabroso. ¿Qué tal, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenos días! Mauricio Huesca Rodríguez. Vamos a hablar de presupuesto participativo. Es un buen tema. Es una invitación para todos los habitantes de la Ciudad de México. Héctor Ortiz, que es... Yo no sé en dónde empieza Héctor Ortiz, dónde termina Héctor para empezar Elvis, en fin, de verdad es estupendo. Y el día 6 de diciembre se va a presentar en el teatro junto al grupo Help, que pues son idénticos a los Beatles. Esto creo que le va a interesar a toda la familia. Y cierro el programa de hoy con el tema del sufrimiento al crecimiento. Shulamit Graber estará con nosotros. Dice, no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Hablaremos del libro y ella estará visitando nuestra cabina para entrarle al tema. Como siempre, mis teléfonos 55 51 66 34 05 y 800 800 14 70. Te puedes llevar el libro de Shulamit Graber o puedes llevarte el de Jorge Bucay, Cuentos para Demian. Los cuentos que contaba mi analista, publicado por Océano. Éntrale a la tómbola. Buenos días. A mediados de diciembre yo ya estoy emocionada porque viene el intercambio. Me tocó la licenciada. La oficina con foquitos, ay qué chulo el arbolito. Hasta el baño con escarchas ya no huele a... Qué manera de empezar el programa hoy en La Mujer Actual, mi querido amigo Álvaro Gordoa. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muy contento, muy contento. Yanet, te mando un saludo a ti y a toda tu audiencia. Y pues ya, ¿no? Ya es el último día de noviembre. Si bien ya se inaugura las fiestas, desde hace cuánto ya se ven este... Sí. Arbolitos y foquitos en los centros comerciales y en todos lados. Yo creo que mañana, domingo, ahora sí, inaugurada la Navidad. Y con ella, pues las fiestas, ¿no? De fin de año, Yanet. Claro, y me encanta que tú abordes el tema porque vamos a pensar en la cena de fin de año, en la oficina, porque sí se organiza una reunión. Nosotros hacemos comida aquí en Grupo Fórmula, pero sí hay todo un protocolo que deberíamos tener muy presente para que sigamos siendo amigos y compañeros de trabajo después de la cena, ¿no? Sí, y sobre todo, además de ser amigos y compañeros, también tenemos que aprovecharlo como una gran oportunidad para tejer estas verdaderas redes sociales que nos van a ayudar a crecer. Esto que en inglés se conoce como el networking de oficina, networking ocupacional, pues es cuando puedes ganarte buenos puntos con los jefes, con las jefas, también con los compañeros de trabajo. Y bueno, es finalmente una actividad de ánimo, de celebración. Estás en la oficina, pero sin estar en la oficina, porque además hay buena comida, abunda también la bebida. Agua. Y entonces tenemos que utilizar todo esto a nuestro favor y no ser, yo sé que todos los que nos están escuchando tienen por ahí alguna anécdota de la conquista amorosa imposible, el que acabó vomitando, el que hizo el ridículo, sea de cual que sea, y sigue el año y te sigues acordando de eso. Y luego llega la siguiente fiesta de año y la anécdota es, ¿te acuerdas el año pasado que fulanito y fulanita? El oso. Y eso daña la imagen pública, ¿no? Inclusive hay por ahí estudios hasta estadísticas e interesantes de que de acuerdo a las organizaciones, mientras más personas y más se mezclan, dentro de las comidas de fin de año y las fiestas de fin de año, llegan a tener hasta un 5% empresas muy, 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 muy grandes de personas que no continúan el siguiente. Esas empresas de 100, 5 personas ya no continúan el año siguiente porque algo pasó en la fiesta de fin de año. La verdad, desconozco mucho cómo hicieron estas estadísticas y cómo lo preguntaron, pero que no seas tú, sea el porcentaje que sea, que hasta la chamba puedas perder. De acuerdo, Álvaro, pues entonces por ahí tendrás algunos avisos que hacernos a tiempo. Vamos con todos los avisos parroquiales y el primero de ellos es asiste. Es muy mal y muy mal visto que en este agasajo y celebración que te está dando tu compañía, no asistas, ¿no? Yo entiendo, es que ese mismo día es la de algunos amigos o, ¿sabes qué? Yo no le entro a ese tipo de convivios. Te vas a ver como una persona malagradecida y sobre todo que solito te estás apestando la organización. Y las personas que organizan, que siempre son los departamentos de recursos humanos y que son los que se encargan de contratar, de dar aumentos de sueldo, lo toman muy en cuenta. Entonces, la segunda recomendación es no solamente asiste, sino que asiste con buena actitud. Quiere decir, participa, hay muchas dinámicas. Puede haber desde el karaoke, que la rifa, pero también le están dando por hacer las temáticas, ¿no? Las de vestimenta del suéter feo, inclusive de disfraces. Entonces, súmate a la celebración, participa, pásatela bien, porque también es muy mal visto el que sí asiste, pero que se queda aplatanado, que se la pasa de hater, así el que odia la comida, que no hace nada, o que come y se va, ¿no? No, este, ay, pues ya pasé, pasé lista y ya me fui. Las personas que digo que se encargan de contrataciones, de aumentos y de todo lo demás, son quien organizan y se dan cuenta. Entonces, ya una vez que dijimos eso, la tercera recomendación sería la puntualidad. No es un evento social, sigue siendo un evento profesional, por lo tanto, la puntualidad inglesa, y mira, desafortunadamente lo tenemos que decir así, Janet, en México cuando son eventos sociales y alguien nos cita a una fiesta de fin de año a las ocho en su casa, sabemos que no se llega a las ocho, sino que la gente está llegando a las ocho y media, inclusive quien llega a las nueve. Eso es un mal hábito como mexicanos a nivel social, cuando alguien nos invita a una reunión social. A nivel profesional, la puntualidad es inglesa, por lo tanto, si te dicen que la comida es a las tres, tú a las tres ya tienes que estar ahí presente, y bueno, obvio, ¿no? Averigua el código de vestimenta, hay algunas que hacen cenas de gala y que pueden ser hasta formales con smoking, otros que son eventos mucho más casuales, por lo tanto, pon atención, pero échale un poco más de ganitas a la producción, sobre todo en estética y en maquillaje, piensa que es un evento festivo y todo tiene que ser un poco más festivo y en celebración, no lo hagas así literal de como estabas en la oficina y con tu vestuario godín y hasta con el gafete colgado, así es como te presentas a la fiesta, ¿no? Ok, perfecto. Siguiente recomendación, vámonos. Cuida mucho la ingesta de alcohol. O sea, no hace falta ahorita que te sermoné del por qué, mejor prefiero contarte algunos resultados de un estudio de la Universidad de Birmingham en Inglaterra, que es también la que dice que las personas cometen errores y cuántos pierden su puesto, pero ¿cuáles son los errores más comunes por beber en exceso? El primero, insultar o importunar a los jefes, ¿no? Al ser un desinhibidor, la persona se libera y por lo tanto es el que empieza a meterle al jefe de es que tú la tienes conmigo y deberíamos o importunarlos, ¿no? Aprovechan para el aumento de sueldo, para venderle ahí alguna estrategia que tenían desde hace tiempo y recriminar sucesos que pasaron, ya sea por la forma de ser, por uno o por las, pues, vicisitudes que normalmente se dan en cualquier trabajo. El segundo error de la ingesta de alcohol es la conquista amorosa, ¿no? Desde el romance imposible que se convierte en un mero acoso hasta fomentar las que tal vez sí son permitidas o tal vez no tan permitidas, pero que sí se concreta, ¿no? Entonces uno puede ser el que le tira la onda quien no tendría que tirarla y hacer el oso o hasta acosar o inclusive algo peor, ¿no? Este, que, que, que de faltas de respeto o que se propasen y las otras son las que sí se concretan, pero uy, caldo de cultivo para chisme de oficina. Acuerdo. Que ya se fueron al cuartito de las copias y quién sabe qué pasó después, ¿no? Ok, ok, ok. Siguiente, peleas, pero ahora no con el jefe, sino entre compañeros. Uy. Peleas de rencillas que se dieron en la oficina, del insulto se pasa al golpe y por supuesto del golpe se pasará al despido. Y luego, la siguiente es la de no ir a trabajar el día siguiente, ¿no? Por aquella cruda que puedes llegar a tener. Sí. Normalmente no se presentan, se alejan del trabajo y la gran mayoría son entre semana, ¿no? Es un miércoles y entonces ves que el jueves no se presenta. Entonces, estas son las recomendaciones de fiesta de fin de año y vamos con algunas recomendaciones finales que son un poco más sutiles, ¿no? Durante este evento ya vemos que hay que convivir, pero aprovecha para agradecer, ¿no? ¿Agradece a quién? A los organizadores por haber hecho la reunión. Agradece también a tus jefes superiores, pero muéstrales lo contento que estás en la organización. Agradece la mentoría que pueden hacerte. Agradece si es que te dan capacitación. Todo que salga muy bien. Deseleles buenas cosas, pero también agradece a tus compañeros de trabajo. Agradece a las personas de intendencia. Se trata de dar esta celebración, dar un fuerte abrazo, pero tú al estar agradeciendo quedarás muy, muy bien. Cuida las fotografías, ¿no? Y sobre todo porque esto también es la imagen de tu empresa, de la organización en la que trabajas. No es la reunión de amigos de fotos y videos para Instagram tomándonos un caballito. El otro que estaba medio borracho y que se cayó al piso le toma una foto. Porque finalmente estás ventaneando la reputación no solamente personal de tus compañeros de trabajo, sino también la reputación de tu oficina. De acuerdo. Entonces, si bien en todas las épocas del año tendríamos que aprovechar para tener un ánimo festivo también de perdonar y limpiar las perezas, esta será la última recomendación. En los ambientes laborales siempre hay ciertas tensiones y por lo tanto la fiesta de fin de año puede ser ideal para traer un halo de paz, de redención, de buenas vibras, de buenos deseos y así empezar enero con el pie derecho donde serás más querido, más apreciado y por lo tanto ching ching se convierte en algún momento en crecimiento de responsabilidades en tu organización. Que así sea. Álvaro, gracias. Aquí tenemos al mejor consultor en imagen pública, rector del Colegio de Imagen Pública, reconocido conferenciante y capacitador además de colaborador en prensa, radio y televisión como líder de opinión. Él escribió Imagen Cool, el método Habla, la Biblia Godínez y bueno, ya saben que lo encontramos en www.imagenpublica.mx lo mejor para ti mi querido Álvaro Gordoa. Muchísimas gracias Janet, igual un abrazo fraternal a todos, todavía nos queda diciembre pero aprovecho, feliz año nuevo. Que así sea mi querido amigo, nos vemos pronto, gracias Álvaro. Nos vemos pronto, hasta luego, bye. Me voy al corte. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Escucha nuestro podcast a la hora que quieras y a través de Spotify, iTunes y YouTube. Janet Arceo y la mujer actual. Hagamos de lo cotidiano un momento muy especial por la vida con Janet. A ver qué les parece esto que me encontré en internet. La felicidad es como una buena agua de limón. Está hecha de momentos primeramente dulces y también una buena porción de momentos amargos. No puede ser solo una cosa. Decimos que el agua es la vida. Si solo tuviera momentos dulces, pues sería un empalague cualquiera y si nada más hubiera amargura, pues sería una acidez muy poco sana. Pero qué tal si le ponemos una base de dulzura y aceptamos un tanto de esa amargura o tristeza que a todos en algunos momentos la vida nos proporciona. Eso bien equilibrado hace una vida sabrosa. Por eso pienso que la felicidad es como una buena agua de limón. Qué saboreables son las personas que uno percibe y que han equilibrado bien en su vida ambas cosas. que se ve que han sufrido pero que no por eso se han amargado ni perdido su dulzura. Al contrario, se han vuelto más exquisitas. Son personas felices y que cuando logran esa armonía, por supuesto, se comparten. Así como una buena limonada. Bueno, qué bárbaro. Es único. Canta impresionante. Arma una super fiesta en el escenario. Y lo veo como Elvis Presley pero no es solamente Elvis Presley. Él es un hombre, es un artista completo, espléndido. Afortunadamente es mi amigo, además Héctor Ortiz, actor, cantante, productor. Gracias Héctor por estar aquí en el programa La Mujer Actual. Un honor, un honor estar contigo y he estado al pendiente mucho de tus aniversarios, tu cumpleaños. Ay, mi corazón. Mil felicidades por todo, por todo. Igual yo a ti por todo lo que haces no paras, siempre estás en show. Pues mira, tratamos de no detenernos y pues hacemos lo que más nos gusta hacer en la vida. Entonces, es un gozo, es algo tan bonito poderse dedicar a eso, a cantar, a actuar y pues todavía le pagan a uno. y bien, y además tiene que ser bien, por supuesto. Fíjate que hace poco que vino por aquí el señor Gou, Enrique. Ah, claro. Me platicó de que van a hacer algo muy especial, le dije, oye, invítalo de una vez al programa porque yo sí quiero que la gente se entere. Esto no puede quedar entre oye y Aneto, ojalá que vengas, claro que se me antoja ir, pero quiero que el público se entere que acabas de organizar. Mira, vamos a estar en el Teatro Ramiro Jiménez, ese que está en División del Norte, casi esquina con Churubusco. Bien. Vamos a estar, vamos a hacer un concierto que se llama Tributo de Reyes, que son los Beatles y Elvis. Bueno, imagínate nada más. Yo creo que dos de personajes, bueno, tomando a los Beatles como cuatro, pero digo, son dos de los personajes más importantes en la música contemporánea porque de ahí salió todo, ¿no? Primero Elvis, luego los Beatles, el mismo John Lennon dice, antes de Elvis no había nada. Es una frase famosa. Buenísima. Entonces, creo que el legado de ambas partes es importantísimo y como es teatro, yo quisiera que los papás lleven a los niños. Que conozcan. Que no crean que la música comenzó ni con Metallica ni con Maluma, o sea, que vean, que vean de dónde, de dónde viene todo, ¿no? Es, yo para mí esto es muy, muy importante. Es en el Teatro Ramiro Jiménez este día seis, seis de diciembre a las ocho de la noche. Es súper buen horario y se presta para que, de verdad, si ya estamos en los festejos por el fin de año, por la Navidad, etcétera. Y familiares. Buscamos ir a donde disfrutemos de buena música, bien hecha. Claro. En donde sea el pretexto del espectáculo para que después yo les empiece a platicar a mis hijos qué pasaba en esa época de esa música en mi vida. Claro, claro. Porque de ahí van a empezar a preguntar cualquier cantidad de cosas porque seguramente es música que se han escuchado. Hay muchos jóvenes que están familiarizados pero luego no preguntan oye, ¿qué onda, Mau? ¿Qué te dice esa música? Oye, pero aparte, lo padre de esto es que ya son tantas generaciones finalmente también los abuelos quiero que lleven a los nietos. Claro. que ya tienen edad de escuchar y como es teatro y es un teatro familiar tiene muchas facilidades tiene ballet parking o sea, ahí no hay ningún problema de estacionamiento. Me encanta que esté ahora calentándose también con buenos espectáculos que está armando ahí Enrique y bueno, tú vas a ser a Elvis. Yo voy a ser a Elvis. Que tú lo tienes pero de veras aprendido de memoria. ¿Cuántas canciones haces en tu show? ¿Cuántas te sabrás de Elvis? Además, representan, no creo que haya otra persona que haga Elvis como tú ni el chavo que esté en Las Vegas lo hace también como tú. Eso te lo digo de corazón. Yo lo vi y si... No, 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 nada que ver. No debería decirlo yo pero es real. Es real. Pues mira, de saberme las canciones pues yo creo que me sé unas 150, unas 180 canciones de Elvis. Las que más te piden ¿cuáles son? Las que más me piden siempre es Suspicious Minds me piden El Rock de la Cárcel obviamente Jailhouse Rock My Way que realmente digo, es una canción de Frank Sinatra pero que creo que la gente que la conoce con Elvis reconoce que es propia de Elvis Elvis la hizo la hizo propia y es y a mí me me llevo a las lágrimas siempre que canto esa canción porque describe exactamente la vida de Elvis. Sí señor, ahora tú llegaste cuando empezaste a interpretar a Elvis ¿hace cuántos años? Hace 34 34 34 años que empezaste a meterte en el personaje a cantarlo a ser en el escenario tal cual a tener el vestuario idéntico pero se puede tener el vestuario y se puede tener las canciones pero no el desempeño escénico que tú tienes es que veo a Elvis fíjate que no hay otra Jorge Urbano dueño de la revista Soundcheck que hace la expo Soundcheck todos los años ahí en el World Trade Center una vez me dijo algo muy especial le dije ¿tú cómo describirías lo que hago? porque necesito mandar una frase y me dice di que eres la esencia tú presentas la esencia de Elvis muy bien y la tienes captadísima me cayó me cayó el 20 que realmente porque yo cuando cruzo el escenario yo me meto en los zapatos de Elvis claro cuando cruzo el escenario de regreso soy Héctor Ortiz no me creo Elvis lo sé te conozco hace tantos años pero me dio ese tip me dice es que en el escenario se siente la esencia de Elvis que es algo muy importante excelente y dije ah pues que padre lo voy a usar oye este vas a llevar un repertorio padrísimo ah claro lo mejor lo mejor lo mejor oye y Help que son los chavos de siempre haciendo los Beatles tú a Help los ves en escena y dices ah caray ahí están ellos ahí están los Beatles o sea el bajista zurdo sí este todo con los vestuarios no no es increíble la cantidad de vestuarios que tienen y que son así igual que los míos réplicas de los originales de los Beatles exactas que tal época que de tal video tienen mil tienen mil entonces es muy padre ver eso está súper porque porque son complementos que la gente agradece yo creo que no se lo pueden perder estamos avisando a tiempo para que pidan sus localidades por supuesto en la taquilla del propio teatro Ramiro Jiménez y en www.tusboletos.mx recuerden 6 de diciembre 8 de la noche ¿por qué crees que los chavos que no tienen bueno a lo mejor han visto videos de Elvis que no es lo mismo verlo en la pantalla ver al propio Elvis que encontrarme con alguien que personifica extraordinariamente bien a Elvis y verlo en vivo creo que lo que te decía es muy importante ver o conocer de dónde viene lo que escuchamos el día de hoy tanto en rock como en muchos géneros en muchos otros géneros y Elvis fue un parteaguas totalmente tanto socialmente como musicalmente socialmente porque fue el primer joven con quien los jóvenes se pudieron identificar en esa época los jóvenes sus ídolos eran los de sus papás era Frank Sinatra era Tony Bennett era gente que siempre ya era mayor o sea aunque tuvieran 30 años era gente mayor se vestían de señores eran señores entonces de repente llega Elvis y todo mundo quiere ser como él todos los chavos dicen yo quiero ser así y todas las niñas quieren yo quiero con él claro es que además era guapísimo y es uno de los hombres más guapos que han existido no soy gay pero que bruto hay que admirar que el cuate tenía una belleza física impresionante y todo el mundo quería por eso todo el mundo quería ser como él y las mujeres todos querían y tenía su programa en la televisión ¿verdad? y salían muchos shows y las niñas gritaban como locas enloquecían cuando lo veían cada que salía en la televisión era un relajo y bueno en la primera presentación que hizo se choqueó todo Estados Unidos y lo vetaron de muchos lados y decían no ese hombre no puede entrar aquí no quiero que venga los en cada estado había estados que decían no no entra a mi estado por el desorden el gobernador decía no quiero que entre ese hombre aquí es obsceno sus movimientos en ese tiempo aparece tiempo si vieran ahora el perreo y vieran todo eso imagínate les da un infarto nada que ver bueno eso y más pero de veras lo tienes más que fotografiado en tu vida bravo por esta oportunidad así cierras el año o vas a hacer más cosas todavía viene todavía vienen más cosas en diciembre el día 7 voy a estar en torreón ay que bueno el día ah pues con con Enrique Gou estoy el día 26 en Calinda en Acapulco te vas a Acapulco lo está reviviendo el Calinda te acuerdas que antes era el Holiday Inn y siempre tenían show ahí pero bueno como que lo dejaron morir bueno Enrique está haciendo una gran labor y está reviviendo nos vamos a Acapulco todos vámonos a Acapulco 26 de diciembre también ahí en Calinda de Acapulco ahí estará Héctor Ortiz ahí estará Elvis oye que te sigan en tus redes sociales por favor déjanos esa tarea es www.ortizhector.com es mi página mi página y ahí están las ligas para Facebook para Twitter para Instagram Héctor Ortiz te deseo bueno este ha sido un muy buen año para ti como los anteriores siempre estás activo y me alegra de verdad que la gente te aplauda como te mereces eres un gran artista y bueno que termines el año primero con salud con tu familia porque ustedes son una linda familia tu mujer está en el escenario contigo siempre me fascina siempre siempre y luego bueno pues que el año próximo te traiga muchas bendiciones mucho trabajo nuevos retos mi querido Héctor igualmente te deseo lo mejor lo mejor lo mejor del mundo y bueno a seguirle amigo mío porque sigue la mata dando sigue la mata dando claro que sí gracias Héctor Ortiz un beso grande sigan conmigo soy Janet Arceo esto es La Mujer Actuas es la Mujer Actuas ¡Gracias! Hasta los problemas son divertidos Escuchando las peripecias de Janet y su vecina Janet, ¿se puede pasar? Buenos días, vecina Mire, justo en este momento iba por un radiotécnico Porque se descompuso el minicomponente, ¿usted cree? Ay, ¿y qué le pasó al aparato, mi Janice? Pues mire, cuando pongo un disco compacto de música clásica Se oyen mariachis Y cuando pongo uno de música moderna Se oyen violines clásicos Yo se lo compongo, mi Janice, faltaba más ¿A poco usted sabe de radiotécnica? Casi, casi, porque he visto a mi viejo Como arregla los aparatos y algo le ha aprendido Mejor voy por un experto, ¿no? No vaya a ser la de malas Ay, ¿para qué si me tiene a mí? Pues por eso Usted no se apure, mi Janice Yo me encargo de esto Es que mire, pinzas Desarmador Pinzas y desarmador Espéreme tantito, voy a ver en la caja de herramientas Mire, aquí está, pinzas y desarmador Tijeras, aquí está Cinta de aislar Aquí está ¿Un vaso de leche? Ay, ¿a poco eso es para el minicomponente? No, es para mí Porque desayuné muy poquito Y con la concentrancia me voy a debilitar, mi Janice Bueno, está bien Ahorita se la sirvo ¿Pero estás segura de lo que estás haciendo? No Ay, ¿no estás segura? Segura no, estoy segurísima, mi Janice Ah, bueno, aquí está su vaso de leche Muchas gracias Muchas gracias Estoy tan segura Se limpias aquí en la casa de la esquina Lo que debe hacer su esposo es ir al psiquiatra Es que los alambres los tiene chuecos También el enchufe lo tiene desgastado Uy, y ni se diga de la potencia Tan mal está su esposo Yo hablo de su minicomponente, mi Janice Ya mero se lo termino de arreglar, ¿eh? Bueno, siguiendo con el tema Yo creo que cada cosa en su lugar Mire, si ya existen profesionistas Que se han pasado años estudiando medicina ¿Por qué arriesgarse con personas que no tienen un título? No, pues sí En eso tiene usted toda la razón ¿Qué ni qué? Pero cuando le agarran a uno las prisas Pues pide ayuda al que sea Bueno, bien dice el dicho Zapatero a tus zapatos Un plomero no puede arreglar algo eléctrico Así como un electricista no puede arreglar un excusado, ¿verdad? Bueno, ultimadamente, pensándolo bien No debí permitir que se pusiera usted de radiotécnica Es que yo he visto cómo mi viejo le hace para esto de los aparatos, mi Janice Oiga, ¿y cuántos ha arreglado su esposo? Pues todavía ninguno Porque se está enseñando Ay, mire, ya deje ahí, vecina Deje ahí, ¿sale? Pero si ya se lo compuse, mi Janice Mire, mire, mire Nomás falta enchufarlo en el enchufe Mire, mire ¡Vecina! Se electrocutó Ahorita voy por ayuda Pero, ay, primero traiga el spray para el pelo, mi Janice Mire, qué peinado tan moderno me quedó Válgame, Dios Santísimo Mejor buscamos ayuda Pero qué horror Las peripecias de Yanet y su vecina son creatividad de María Guadalupe González Hasta la próxima Qué bueno que siguen escuchando el programa La Mujer Actual Porque a continuación vamos a ofrecerles un aviso importantísimo para todas y todos los habitantes de la Ciudad de México Porque existe una parte del presupuesto que manejan las alcaldías para mejorar cada una de las colonias Y su utilización depende de lo que decidamos quienes habitamos en cada colonia, barrio, pueblo de esta hermosa capital del país Qué es lo que queremos hacer Entonces, para hablar de todo lo que se puede hacer para enchular nuestras colonias Se encuentra con nosotros en la línea telefónica el consejero electoral Mauricio Huesca Rodríguez Mauricio, gracias por aceptar la llamada para informar al público de que se trata así de manera muy completa ¿Cómo estás? Buenos días Hola, Yanet, muy buenos días y muy buenos días a todo tu auditorio Y yo encantado de estar como una vez más contigo en tu programa La verdad es que siempre que lo escucho, pues me parece que es una gran idea esta que tuviste desde hace muchos años El poder empoderar a las mujeres a través de este tipo de revista radiofónica Gracias, Mauricio, no sabes cómo agradezco tus palabras Platícanos un poco, ¿qué es esto del presupuesto participativo y más o menos a cuánto asciende? Claro, Yanet, mira, el Instituto Electoral de México desde hace 10 años está implementando esta ley de participación ciudadana Que acabamos de tener una nueva, entre la cual recorre varios derechos entre los que se incluye el presupuesto participativo Que es precisamente un programa en el cual cada una de las 16 demarcaciones territoriales o alcaldías Destina un presupuesto al 3.25 de su presupuesto Para que sea la propia ciudadanía la que decida en qué se va a resolver O en qué se va a adjudicar Y de qué manera va a ser este procedimiento Bueno, pues primero las ciudadanas y ciudadanos vecinos de las 1.815 colonias y pueblos y barrios originarios Que integran nuestra ciudad capital Puedan proponer los proyectos específicos respecto de mejoras de sus entornos, de calidad de vida Pueden ser temas estructurales, temas culturales, temas deportivos, temas de áreas verdes Entonces ellas y ellos que tienen perfectamente focalizadas las problemáticas de sus colonias Decidan mediante la presentación de un proyecto específico Cuál es el proyecto en el que debe, a su juicio, gastarse este dinero Una vez hecho esta presentación Son las propias vecinas y vecinos que deciden El universo de propuestas que se hicieron en una colonia Que pueden ser 10, pueden ser 25, pueden ser 50 El número de propuestas que se hayan recibido Ellas y ellos deciden el próximo 15 de marzo Van a decidir cuál es la propuesta de proyecto específico que va a ganar Y de esta manera enchular sus colonias ¿Cuánto es el monto que se va a destinar? Nosotros calculamos porque es una proyección que tenemos hacia 2020 Depende del presupuesto de las alcaldías Pero más o menos es una proyección de mil millones de pesos Por llamarlo de una manera más concreta Por ejemplo, la alcaldía Milpalta Que tiene cerca de 14 pueblos A cada pueblo le corresponde un aproximado de 3 millones y medio Ese es el monto más alto Si lo contratamos con la alcaldía que recibe menor proporción Por el número de colonias que le integran Que es Álvaro Obregón Que tiene más de 258 colonias Su presupuesto va a ser de 650 mil pesos por cada una de sus colonias Pero entre esos márgenes Dependiendo cuántas colonias tenga cada demarcación territorial Van a ir los montos que cada colonia puede decidir Para mejorar y enchular sus colonias Bueno, entonces estamos haciendo hoy esta entrevista Porque es importante que el público que nos está escuchando Haga este trabajo De revisar qué es lo que más falta nos hace Y, como tú dijiste muy bien Preparar ese proyecto Y luego, ¿qué? Eso lo hago con varios más de mis vecinos seguramente, ¿no? Sin duda alguna, ya fíjate que ahorita este programa termina el 15 de marzo Porque es la elección Ya empezó, pero tiene varias fases La primera fase ahorita es reunirnos con nuestras vecinas y vecinos En asambleas de deliberación pública Para identificar los proyectos o las preocupaciones prioritarias Es decir, la escasez de agua Mecanismos de captación de agua pluvial O temas culturales Y de esta manera estas asambleas Pues se están llevando a cabo ya desde el 20 de noviembre Y van a concluir hasta el 11 de diciembre Entonces todavía tenemos varios días Ahorita ya íbamos a celebrar las 500 asambleas más o menos Todavía faltan cerca de 900, 800 asambleas Que se tienen que celebrar Si la ciudadanía tiene duda de dónde se están celebrando Invitarlas a que se metan al portal institucional www.ism.mx Ahí encontrarán cuándo será la asamblea en su pueblo Su barrio originario, su colonia Para que acudan y deliberen públicamente Cuáles son nuestras prioridades ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de estas prioridades Después ya va a pasar la segunda fase Que es la inscripción de proyectos específicos para su colonia Es decir, puede ser que tu radio escucha nos diga Bueno, yo no puedo ir a la asamblea Pero sí estoy interesada en presentar una propuesta específica Bueno, para presentar la propuesta específica Va a tener a partir del 15 de diciembre Y hasta el 17 de enero Para presentar estas propuestas específicas Ante el Instituto Electoral hacia México Es muy fácil, pueden hacerlo por internet Pueden hacerlo presencialmente En alguno de nuestros distritos Que seguramente tendrán Alguno de los 33 quedará cerca de Algunas de nuestras redes de escuchar Y poder presentar su propuesta de presupuesto participativo Repito la dirección Es www.i de Ignacio E de Emilio C de Casa M de México IECM.mx Para que les quede muy claro Ahora, una vez que se registren los proyectos ¿Cuándo las personas de cada colonia van a decidir cuál de ellos es el que se va a realizar? Una vez que se registren los proyectos Janet, nosotros como institución y el gobierno Desde luego hemos hecho un trabajo coordinado con el gobierno central de la Ciudad de México Tenemos que verificar en materia de un grupo de especialistas Que se traten de programas o proyectos que sean viables Porque por alguna forma en una colonia quieren proponer algo en un terreno de disposición federal O que físicamente es imposible llevar a cabo Entonces nosotros tenemos que hacer esa valoración Para poder dictaminarle Llamamos cuáles de esas propuestas son posibles Física, material, jurídica y económicamente Entonces una vez que pasan esa validación El 15 de marzo lleva a cabo la votación Pero previo a la votación que va a ser el 15 de marzo Vamos a estar en un mes de campañas Si me permites la expresión, no son campañas Pero van a ser un mes previo a esta elección En campañas de difusión Para que conozcan cuáles son en las colonias En Coco, por ejemplo Que quisieran un gimnasio abierto para personas adultas mayores Que sepan cuáles son las propuestas Para ir a votar, claro Y puedan ir a emitir su voto de manera ya informada Y no nada más lleguen al día del 15 de marzo Sin saber cuáles son los proyectos Exactamente Pues me alegra mucho que volvamos a este ejercicio Porque se ha hecho ¿Cuántas veces se ha hecho anteriormente? Esta es la décima vez que se hace este ejercicio Y comentar al Radio Escucha Y a las Radio Escuchas Que en esta oportunidad Vamos a tener dos ejercicios de manera simultánea O sea, van a tener que participar para elegir El Presupuesto Participativo 2020 Y el Presupuesto Participativo 2021 Me van a preguntar por qué los dos El hecho es que la ley Nos prohíbe al Instituto Electoral Ciudad de México Llevar a cabo este ejercicio En el año electoral Y como bien sabes Tú y todos tus redes escuchas 2021 es un año electoral Y por tanto Tenemos que preverlo Entonces este 15 de marzo Va a ser para ambos Para ambos proyectos Exactamente Para los años 2020 y 2021 Fíjate nada más Todo lo que estamos proyectando Y estamos en 2019 En el cierre de 2019 Así lo es A mí me parece Mi querido Mauricio Que la gente Nada más estaba esperando la invitación Porque sí necesitan Mejorar el lugar donde viven Sin duda alguna Y la verdad es que Fíjate que no es una cosa menor Esto que decías De que se está proyectando hasta 2021 Porque esto puede generar Que puedas pegar dos Dos montos Que son bastante importantes Por ejemplo De Milpalta Que te decía Que son de cerca de 3 millones y medio Puedes juntar 7 millones de pesos Para tu colonia Imagínate la cantidad De cosas que podrás hacer Con esa cantidad De la ciudadanía Pues proponer el rescate De un parque Un centro comunitario Hasta un centro comunitario Con alberca podría hacer Proyectarlo A lo mejor no en estos dos años Pero sí Iniciar las bases Para dentro de 3, 4 años Que tengamos en unas colonias Centros comunitarios Como los tienen Las grandes urbes en el mundo Claro que sí ¿Algún teléfono Que nos puedas dejar Que también Aparte de la página ISM.mx ¿Algún teléfono? Sí, te puedo dejar El teléfono Del Instituto Electoral De la Ciudad de México Que es el 5483-3800 Pero cualquier duda Pueden preguntar ¿Qué es lo que está sucediendo? Y la página de internet Y las redes sociales Desde luego También estamos con todo Estamos en Twitter Facebook YouTube Instagram Como ISM.mx ¿No? Así es Gracias Mauricio Muchísimas gracias Hasta muy pronto Hasta luego Un abrazo Me voy al corte Regresamos Sigue en sintonía De la superación Y el bienestar Con Janet Arceo Y la mujer actual Sigue en sintonía Sigue en sintonía Noche de paz Noche de amor Es un conocido villancico austriaco Compuesto originalmente en alemán Por el maestro de escuela Y organista austriaco Franz Zaber Gruber La letra fue realizada Por el sacerdote austriaco Joseph Moore Fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial De la humanidad En el 2011 La canción Ha sido grabada Por muchos cantantes Y en diversos géneros musicales La versión de Bing Crosby Que estamos escuchando Es la más popular En todo el mundo Siendo El tercer sencillo Más vendido De la historia Y en diversos géneros Superación Y en diversos géneros La lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una ruta. Claro, no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Hoy tengo el gusto de presentarles en el programa La Mujer Actual a la autora del libro Del sufrimiento al crecimiento, publicado por Grijalvo. Hoy está aquí en La Mujer Actual, Shulamit Graber. Gracias por acompañarnos, Shulamit. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme. Tú eres conferenciante, ¿verdad? Soy conferencista y tallerista. ¿Eres psicoterapeuta? Psicoterapeuta individual de pareja y familia y con una especialidad en trauma, en cómo resignificar experiencias traumáticas. Todo surge a partir de algo fuerte que te ocurrió hace 10 años. Sí, todo surge a partir de una experiencia de secuestro que tuve hace exacto 12 años. Ay, qué fuerte. Que la narro en mi libro, por eso no se las adelanto, pero una de las cosas importantes que vivía ahí en un momento de los peores en el que me iban a matar. Me hice dos preguntas. Si fue el último minuto de mi vida, ¿qué me faltó por vivir? Y si salgo viva, ¿qué área diferente? Y ahí decidí que si salgo viva voy a dedicarme a trabajar con la gente que vive experiencias traumáticas para entender que no pueden agotar su realidad y que tiene que hacer algo con ellas. Y pues esa promesa ha sido cumplida. Tengo 10 años trabajando y estudiando y ahora mi libro es precisamente el método que yo propongo para resignificar una experiencia traumática. Para cada quien una experiencia traumática tiene, hay niveles, quiero decir. Lo que tú nos estás platicando a todos nos eriza la piel. Nadie quisiera pasar por eso. Pero hay otro tipo de experiencias traumáticas que yo no puedo medir lo que es una experiencia traumática para ti. Igual no lo es para mí. Yo diría, ay, no, no es para tanto. Pero nadie puede decir más que, a ver, trabaja con eso que para ti ocurrió y que ha sido un corte en tu vida, ¿no? Qué bueno que lo dices así porque mucha gente dice, ay, bueno, entonces solo es para alguien que la secuestraron. No, 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 cualquier crisis. Por eso quiero llegar a ese punto. Me encanta lo que dices porque esto es, yo no voy a juzgar qué fue difícil para ti y dónde está tu dolor. Así es. Lo que sí es mi misión es entender que el por qué no te lleva a ningún lugar, que vamos a ver el para qué de lo que viviste y a partir de ahí poderte ayudar con cualquier crisis que te tiene atorado en la vida. O sea que es una oportunidad realmente como se dice. Es que son muchas las frases que van por ahí, que es crecimiento y que es tu gran oportunidad para de ahí empezar, pero cuando lo estás viviendo y tú lo sabes, no le ves. ¿Cómo? Porque lo primero que dices es, ¿por qué me pasó a mí? Sí, es la primera pregunta que todos nos hacemos y ya sabemos que la pregunta correcta es, ¿para qué a mí? Entonces, aquí hay que resignificar para cada uno que tenemos que hacer la tarea. Para cada quien, porque no hay dolores comunales. No. Ni experiencias universales. Cada quien tiene que honrar lo que vivió. Y honrar quiere decir encontrar. Si tuviera un sentido en su vida, ¿cuál hubiera sido el sentido? Porque, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que si no le encuentras un sentido, incluso al dolor, es muy difícil dar el siguiente paso. No, te puedes quedar ahí eternamente. Hay mucha gente que se queda allí, que no supongo. Yo en mi consulta, eso es lo que veo diario. ¿Cómo poner orden finalmente en tu mente a todo lo que está pasando? Si todo es un caos. Bueno, adivinaste el nombre de mi método, se llama del caos al orden. Claro. Porque una experiencia traumática lo que hace es que te desestructura tu identidad. Y ahora, ¿quién soy? Pero, si volteamos la moneda, es una oportunidad de quién quiero ser. Y una de mis misiones y de lo que más propongo en mi libro es, si ya lo que viviste, lo viviste. Encontrémosle un sentido para convertirlo en una oportunidad de crecimiento. Sí, lo primero no lo puedes cambiar. Si puedo cambiar lo que sigue. Exacto. ¿Cuál sería el primer paso, Shulamit? El primer paso es elaborar la experiencia. ¿Qué quiere decir? Nos han dicho siempre que vivimos algo difícil, ya, cierra, dale carpetazo, estás bien, ya olvídalo, estás viva. Y no es así. Cuando vivimos una experiencia traumática, es como si se encapsulan nuestras emociones porque estamos en lo que yo llamo modo sobrevivencia, sobreviviendo. Sí, sí. Y después hay que dejar que esas emociones bajen y hay que poder hablar de la experiencia en toda la amplitud, con colores, sabores, olores, para poder, a partir de ahí, resignificarla, integrarla y transformarla, que son un poco los cuatro pasos. A ver, dijiste platicarla. ¿Con quién? Es que, bueno, ya sabes, cuando empiezas a platicar, según con quién lo platiques, luego, luego te empiezan a abordar con una serie de cosas que algunas tendrán que ir a la basura y tendrás que saber cuáles se van a la basura y cuáles sí. ¿Y cuáles conservas? Yo platicarla sí recomiendo mucho en un ambiente protegido terapéutico. De acuerdo. Para que sea distinto a lo que platicaste con la tía, la abuela y lo que te dijera. De acuerdo. Por eso, mi responsabilidad y lo propongo ahí, y así lo hago cuando entreno terapeutas, es que ahora yo te voy a decir cómo quiero que me cuentes tu historia. Te voy a ayudar a contarla, no como la has contado tantas veces. Entonces, vamos a contarla de otra forma. Y en base a eso empezamos a desglosar la historia, amplificarla, pero al mismo tiempo, como si fuera una cebolla, vamos desprendiendo las capas. Las capas, claro. Para llegar al punto nodal, que yo le llamo, de lo que significó para ti lo que viviste. No todo mundo que secuestran tuvo los mismos miedos. No. Ni el secuestro significó lo mismo. Así es. Y hay que encontrar qué significó para ti, dónde está tu dolor, qué te quitó, qué perdiste ahí, porque yo estoy viva y estoy aquí, pero perdí mi libertad, perdí mi confianza. Eso le llamo pérdidas ambiguas. Perdí muchas facultades que tengo que recuperar. Por ejemplo, cómo enfrentar el miedo, porque después de una experiencia así, te quedas atrapado con todo este caos mental y con miedo al siguiente, a salir de tu cuarto. Exacto. Ya no digas de tu casa. Miedo a todo. No, a ver sospechosos en todas las personas, según la experiencia de cada quien, pero hablando de partiendo del tuyo. Sí. Eso, pero requiere de ir parte por parte. Exacto. Suavemente. Ahora, el ritmo cada quien lo pone. El ritmo cada quien lo pone. Sin embargo, todo lo que se sabe hoy de una experiencia traumática es que tiene que trabajarse en un tiempo contenido, porque no te puedes quedar hablando de un dolor y de un trauma demasiado tiempo, porque se retraumatiza a la persona. Sí, lo entiendo. Entonces, yo tengo más o menos un número de sesiones y un tiempo en el que me gusta trabajar y en el que me gusta guiar todo el proceso. Pero con el libro es suficiente. Yo sí te lo pregunto sinceramente, porque sé que tú das conferencias por todos lados y das talleres, etcétera, pero el libro, si yo me pongo a trabajarlo, ¿es suficiente? Sí, te voy a decir, justo esa es mi misión con el libro. No es un libro para terapeutas, es un libro para toda gente que haya vivido un dolor y un trauma y quiera encontrar una forma de ir resignificando lo que vivió. No les puedo decir que a todos con el puro libro les va a ser suficiente, pero mayormente sí es una guía. Es como un libro para tú mismo seguir un proceso de algo que viviste y quieres hacer algo para no quedarte ahí. Y como yo digo, mi frase predilecta, que no agote tu realidad. Tú eres más que lo que viviste. Tú eres más de lo que... Digo, por eso estás aquí, ¿verdad? Claro. Y la única oportunidad que tenemos, si estamos vivos, es buscar esa ayuda de acuerdo a tu presupuesto, de acuerdo a tus... Bueno, ¿te alcanza para el libro? ¡Qué padre! Y vas a empezar a leerlo y a trabajarlo. Y tú vas a decir en qué momento te encuentras, cuándo regresas, cuándo avanzas, cuándo paso a paso. Y aparte mi libro tiene la primera mitad, es mi historia. Y un poco lo que comparto es lo que yo, cómo yo fui trabajando mi proceso. Exactamente. Y qué fui sintiendo ahí, qué recursos me di cuenta que tengo. Muchos empatarán contigo. Mucho, mucha gente se ha identificado. Ya gente que ha leído el libro me ha hecho comentarios muy conmovedores en mis redes sociales de lo que le ha significado. Entonces, estoy contenta porque veo que está cumpliendo su misión. ¿Es lo primero que escribes? No, tengo otro libro que se llama Agonía en la incertidumbre, pero ese libro se agotó. ¿Ese ya no volvió a publicarse? No, porque entonces decidí publicar uno que contenga mi historia, que saqué el libro primero, con mi método. ¡Está excelente! Por eso hice este segundo libro. Pues este ya lo encuentras en todos lados, en todas las librerías. En todas. Estás publicado por Grijalvo y ya también lo encuentro en línea. Está en Amazon y está en electrónico, virtual, de todas las formas, en todas las plataformas. Aparte está padre platicar con Shulamit. Yo creo que la experiencia de vida es fundamental. Y esto también te sirvió de catarsis, ¿no? Claro, me sirvió de catarsis y yo aprendí escribiendo el libro, me volví a escuchar y volví a darme cuenta qué me hizo sentido a mí, más todo lo que me preparé y estudié. Es una combinación lo que yo propongo. Dime una cosa, Shulamit. ¿Qué papel juega la familia cuando pasas por algo tan fuerte? Me quedo un minutito. Rapidísimo, importantísimo. Y es ahí donde junté mi especialidad de terapeuta familiar, que me sirvió mucho porque yo trabajo con todo el sistema que vivió el trauma. No solamente estuve yo secuestrada, estuvo secuestrada mi familia y toda la gente de alrededor. Entonces a mí me gusta trabajar con todo el entorno, juega un papel fundamental. Y qué bueno que lo dices, te digo muy rápido, sé que no tenemos tiempo, no podemos minimizar a los de afuera. Hay otra historia afuera, que es igual o más importante. Shulamit, gracias por estar con nosotros el día de hoy. A ti por invitarme. ¿Cuál es tu redes sociales? Facebook como mi nombre, Shulamit Graber. Instagram igual Shulamit Graber. Y Twitter es arroba Shuli con Y guión bajo Graber. Ahí tú publicas cuando tienes el siguiente taller también. Y toda la información que público esté. Publicar diario cosas importantes que siempre te pueden ayudar a cuestionar algo de tu vida. Eso. Bueno, pues si te quedaste picadísimo con el tema, te invito a que sigas a Shulamit Graber. Hasta la próxima Shulamit. Muchas gracias por invitarme. Yo ya me estoy despidiendo. Gracias por su sintonía. Los espero hoy en la tarde a las 7 de la noche por 1500. Adiós. 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 Gracias.